A partir de este viernes 1928 elementos municipales, estatales y federales reforzarán el área metropolitana de Guadalajara, AMG-ASI, como las regiones Altos y Norte, consideradas como las tres áreas prioritarias de Jalisco, en las que se registra mayor incidencia de delitos de alto impacto, principalmente homicidios dolosos. Tras la celebración de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad realizada este viernes en las instalaciones de la 15 Zona Militar con sede en Zapopan, ante representantes de seguridad de todos los niveles de gobierno y representantes de los municipios del AMG y el alcalde de Lagos de Moreno. Macedonio Tamed Guajardo informó que serán 868 elementos previstos para la AMG y 860 para la región Altos, mientras que para la región Norte serán 200 castrenses y policías quienes este primero de marzo comienzan las labores de patrullaje, como parte de la estrategia a recuperar la paz. Regiones que a partir de este día estarán estrechamente vigiladas por conjuntos operativos integrados, por militares, policías estatales, policías federales y municipales, todo con la intención de disminuir los índices de violencia y construir la paz en el estado de Jalisco, puntualizó Tamed Guajardo durante una rueda de prensa. También reconoció que se estará trabajando con la misma estrategia anunciada desde la actual administración de Enrique Alfaro, la cual asegura Tamed Guajardo, le ha dado resultados, aunque reconoció que ante el rezago en la materia se es difícil tener resultados a corto plazo. La coordinación entre los tres niveles de gobierno surge ante la escalada de homicidios en la entidad y otras partes del país, así como por el anuncio realizado el pasado 6 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador Jesús Valencia, jefe de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de la paz con entidades federativas y regiones. Quien asistió en representación de Alfonso Durazo, dio a conocer que Jalisco terminó en el lugar número 12 de 2018. En materia de homicidios a nivel nacional, durante la madrugada y mañana de este viernes arribaron 300 efectivos del ejército mexicano, los cuales pertenecen a dos batallones de los estados de Colima y Nayarit mismos que están contabilizados en la referida cifra. Por su parte el alcalde de Guadalajara Ismael del Toro al salir de la reunión señala cuáles son los puntos en los que se requiere de la presencia de las bases operativas interinstitucionales, obviamente el oriente de la ciudad, el sur, que es donde se ha identificado la mayor actividad del enfrentamiento entre los grupos delictivos, mencionó, en cifras. Tres regiones prioritarias 868 para la zona metropolitana, 860 para la región altos, 200 militares para la región norte. ¡Suscríbete al canal!